¿Cómo nace tu amor por la fotografía? Me volqué sobre la fotografía en los años 69. Empecé a fotografiar en aquellos momentos los intérpretes del movimiento rock'n'roll mundialmente. Empecé a fotografiar a gente como Mick Jairo, Rolling Stones, Dave Mason. Estuve fotografiándolos por cuatro años seguidos hasta el año 1973 y entonces en un viaje a México en el año 1973 dejé todo eso atrás para dedicarme a fotografiar Latinoamérica constantemente. Algace es uno de los más destacados fotógrafos ambulantes de la América Latina. En su visita al Perú lo acompañamos en la búsqueda de imágenes por las antiguas calles de Barranco. Sigue con la conversación, Karina, por favor, no pares. Parece que cuando se pone a conversar con una mina joven, es cuando el viejo se calienta. Voy. Tenía una vida interna ese viejo, tenía una energía vivo, coqueto, que transmite quizás esa picardía latinoamericana. Nos seguimos moviendo por la calle y había una barbería, toda acristalada y dije, no puedo creer esto. Entramos. Es mirando dentro de un espejo, mirando dentro de un espejo un mundo que aparece frente a uno. La única persona que aparece doble es la madre. Hay un lenguaje que emite el cuerpo, la mirada, gestos que te dice inmediatamente, puedes o no puedes. Hay que saber identificar eso inmediatamente para seguir o detenerse. Al igual que un pintor o un escultor, Mario Elgace vive de la venta de su obra. Fotos que han sido valoradas entre los 400 y 800 dólares. Sin embargo, Mario insiste que llegar a ello no es fácil, pues no en todas partes la fotografía está reconocida como un arte. Si no existiera esa apreciación para el arte fotográfico en los Estados Unidos y en Europa, no creo que pudiera dedicarme las 24 horas del día a realizar obra personal. Siempre estoy, si no estoy en el cuarto oscuro, estoy montado en un avión, si no estoy en las calles latinoamericanas tomando fotografías. Haciendo retratos también, no sé si has visto, tengo un gran cuerpo de retratos de intelectuales latinoamericanos. Tanto sean escritores, pintores, cinematógrafos, actores, actrices, directores, músicos. Estamos hablando de 17 años, 80 obras. Estamos hablando de, ¿qué? Casi 5 y media obras por año. O sea que hay que tomar mucho y hay que zapatear mucho y hay que gastarse muchas suelas de zapatos para poder conseguir entre 5 y 6 fotografías anuales. Pero el idioma de sus fotografías comienza a ser reconocido. Recientemente la Coca-Cola grabó un comercial con él para la celebración del quinto centenario, en donde lo exponen como artista visual latinoamericano. Mi vocabulario visual es muy latinoamericano, es la esencia de mi vida y por eso lo persigo constantemente. También, algunos promotores de arte como Margarita Cano valoran lo especial de su obra. Como lo mismo que un pintor lo lleva al lienzo, pues él nos lo ha llevado al papel y esto pues quedará para generaciones futuras. O sea que es un documento histórico que nos queda de una belleza sin igual. O sea que nos ha traído, nos ha despertado el interés en nuestra América. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Es la libertad, la libertad que uno se permite, libertad de expresar, de expresarse uno mismo, la libertad de viajar, la libertad de conocer, la libertad de hacer lo que uno verdaderamente quiere hacer en esta vida. Y es precisamente esa libertad la que le permite mostrar al mundo una latinoamérica rica en historia y tradiciones, apartada del cliché turístico y político. Te hemos visto en acción en algunos de tus lugares y te gusta hablar con la gente que está ahí para ver tu arte. Compartes la historia de tus fotos. Te dije anteriormente que tengo una gran tarea y esa es de educar a un pueblo. Quiero enseñar ese alma dulce de Latinoamérica. Mira, yo le dije a una persona una vez, yo llevo en mi cámara lo que Simón Bolívar llevaba en su corazón y es unir Latinoamérica a través del lente. Y eso es lo que pienso hacer y eso es lo que voy a hacer y así me van a enterrar. El trabajo de Mario Elgasse tiene una aceptación muy especial en Europa. Una editorial alemana planea publicar este año un libro con sus mejores fotografías. En un momento veremos por qué en Honduras se habla de un mercado de niños.